Nos encontramos en el departamento de Potosí, en el Salar de Uyuni, esperando el día de mañana el fallo del agua del Silala. Si saldiera en contra esta demanda que le cuesta tantos millones al Estado boliviano y al pueblo boliviano, nosotros como diputado nacional vamos a iniciar un juicio de responsabilidades contra el señor Evo Morales y todo su equipo jurídico por el daño económico al Estado boliviano.